Y en el debate de control político, la empresa Encerpa se descubrió que esta entidad necesita 40 mil millones de pesos para cumplir con sus metas. Según el gerente Jair Hernández, si no se cumple con estas metas o si no se consigue estos recursos, la empresa tendrá que devolver dinero con intereses a los usuarios. Sorpresa se llevaron los concejales de Arauca y la comunidad que asistían al debate de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa, cuando el gerente Jair Hernández aseguró que se necesitan casi 40 mil millones de pesos para esta empresa. Le presenté esta información y vuelve y le digo, si la empresa a cabo de seis años no invierte los 39 mil millones de pesos que tiene que invierte, tiene que entrar a regresarles a tratar al usuario con los intereses, lo que conlleva Jair Hernández y ya no hay nada que hacer con esa empresa. Si hay algo que hacer, yo aún como tal no leo la respuesta. Lo que sí puedo concluir es que en el ámbito público es muy complejo y en el ámbito convencional, esa protección convencional a nivel íntegro de los trabajadores, que no han querido servirle, no han querido entenderle, que es complejo. Según el gerente de Encerpa, Jair Hernández, esta situación se le informó a la superintendencia de servicios públicos. Yo en turno de la corriente con la superintendencia, le manifesté el estado actual, lo que le estoy contando, pero de manera más puntual, respecto de la inversión y respecto a cómo estaba la empresa, vieron que no le corresponde a la inversión, la inversión de cinco mil millones de pesos estuvo bien. Cuando yo intenté manifestarle a ellos de esta problemática administrativa, de esta problemática salarial y convencional de los trabajadores, me dijeron que pagaran más para donde es. Mire, si usted no tiene para pagar temas salariales, no es de ningún mes. Pero el día que usted deje de prestar de manera óptima y efectiva el servicio, ese día usted no lo interrega. Porque mi protección va a favor del usuario, no a favor del usuario. Durante el debate, el funcionario se quiso salir por la tangente, denunciando que algunos trabajadores creen que la empresa es de ellos y no siguió con el tema de los cuarenta mil millones de pesos. Y me voy a ser responsable de lo que voy a decir. Al menor de la empresa, algunos trabajadores de más o menos, algunos integrantes de la Junta de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte, creen que la empresa es de ellos. Y por eso es que he tenido inconvenientes con algunos integrantes de la Junta de la Corte de la Corte de la Corte, con algunos, con todos. Porque me empataban a la cara. Si la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa no invierte esos cuarenta mil millones de pesos, tendrá que devolver los dineros con intereses a los usuarios porque no cumplió con sus metas y además que se le estaba cobrando.